Parece que me está fallando Cadding Live, la versión de Cadding Live de Flatpak, la versión 24.02. Esta misma falla me sucedió en Ubuntu 24.04, ahora estoy en Linux Debian 12 y aquí tengo... Observen, si intento abrir Cadding Live, que está por aquí, después de varios intentos ya logré instalar Cadding Live. Pero el problema es que abre y se queda ahí, en ocasiones abre, en ocasiones se queda aquí completamente bloqueada, no la puedo mover, no puedo hacer nada. Ok, siguiendo aquí con la configuración de Cadding Live, estoy viendo que ya la versión 24.02, la versión de Cadding Live por Flatpak, ya se actualizó a la 24.02.1 y en lo que he estado probando en esta pequeña edición que estoy haciendo, ha estado funcionando bien. Darle tiempo, darle un poco de tiempo a que se actualice y se corrijan algunos pequeños errores de la versión 24.02. Pero para eso entonces, lo que les explicaba o lo que les voy a explicar en el video, continuamos con el video. Parece que el problema podría ser algo de Flatpak o la versión de Cadding Live, porque la otra versión que tenía era la versión de Cadding Live 23.08. Así que la solución que he encontrado es devolverme a la versión 23.08, pero utilizando la paquetería AppImage. Entonces, voy a la página nuevamente. Ok, entonces lo que hice fue que aquí desde la página de Cadding Live, caddinglive.org, slash en, slash download, descargué la versión de Cadding Live, pero la versión 23.08.5, que utiliza Qt5, y estoy descargando la versión AppImage, y esta es la versión que tengo aquí en, en descargas, aquí en descargas, y aquí la ejecutamos. Por supuesto, el AppImage ya está como ejecutable, chmod más x, y el nombre, y aquí ya está entonces, AppCadding Live, versión, acerca de Cadding Live, versión 23.08.5, con los paquetes, o con la paquetería de AppImage, porque si intento aquí descargarlo con la paquetería .dev, creo que con la paquetería .dev de Linux Debian, estamos incluso en una versión anterior, apt-search-caddinglive, la paquetería .dev me ofrece la versión 22.12, es decir, 22 sería de 2022, del diciembre de 2022. Por supuesto, esta versión va a seguir en Linux Debian, porque Linux Debian congela toda su paquetería seis meses antes de su lanzamiento, es decir, Linux Debian 12 lo lanzaron en junio de 2023, pero congeló toda su paquetería unos cinco meses antes, por tanto, la versión de Cadding Live que se encuentra en los repositorios oficiales, es la versión de 2022, de diciembre de 2022. Pero, la última que estaba utilizando era la versión 23.08. Cadding Live también se actualiza cada seis meses, así que la 24.02, por lo menos a mí me estaba fallando, me falló en Ubuntu, y aquí me vuelve a fallar en Linux Debian. No significa que a todo el mundo le falle, solo me pasa a mi máquina, en mi máquina no funciona, y la solución que encontré fue cambiarme a la versión de AppImage.